muy buenas chicos sean bienvenidos nuevamente yo soy su amigo bien y vamos a continuar con la historia de Valkyria Chronicle después de haber puesto a entrenar un poquito para continuar la historia porque las chibis gemelas nos pusieron una pequeña golpiza así que vamos a continuar vale sean bienvenidos ¿Qué? la neta interesante no sabes leer Algo no me gusta Interesante Algo no me gusta Lleva una radio Lleva una radio, estaba haciendo espionaje El príncipe, el rey, supongo Lleva una radio, ¿no? Lleva una radio Es un escuadrón personal Xero, interesante Interesante Apúntele bien Le dio bien en el corazón Es un escuadrón personal Es un escuadrón personal Un escuadrón personal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Me da huevo esta parte del juego, la verdad. ¿El secreto de Raz? ¿Secreto? ¿Cuál es tu parameter? ¿E se sabe qué dice el que lo quiera? ¿E la razón que te llamó el tema de la palabra? ¿E que te dirige a tu exceso? ¿E que te dijo el mandamiento? ¿E que te dio a tu exceso? ¿E que te llamó el camino? ¿E que te llamó el objetivo de las agresas? ¿E que te llamó el auto-vuelo? Es que te llamó el dinero, ¿E que te llamó el dinero? Mmm, panecillos Mmm Panecillos Exacto Vale, ya empezaron el problema Uy, uy, uy Esto se pone interesante Mentira Uy, uy Ah, mentira Intelizante Ah, no, no 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 problema vamos al combate chico vale ahora si empezamos misión el campamento es capturado vale ahora el lugar nada qué es lo que se decuye el combate y el combate son la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema aquí es que no sé cómo está la situación ahí Vamos a avanzar con él Vamos a empezar con Aife Interesante, está cubierto Muerto Nos avancemos un poco con Aife para que los ataque Parece que ese pilar se va a derrumbar fácilmente Vale Dios, casi me mata ¿Qué distancia tiene esa mierda? Vale, vamos Ma'aera ¿Es en serio que lo esquivo? ¿Te parece bonito jugar a los amiguitos? Bueno Vamos a tomar por culo amiguito Bueno, retiramos Voy a dejar esto aquí Porque seguramente van a mover ese tanque de allá Y me van a venir hasta Jokin Vamos Jokin Ay, estúpido Vale, perfecto Perfecto Lo has hecho muy bien, amigo Tienen un tanque Vale Tengo que cargarme ese tanque Dane, no importa Como me encargo es el tanque Espero que lo tengamos Puedo caminar mucho Voy a avanzar lo suficiente A ver si lo voy a avanzar Tengo tres turnos Perfecto Ya no debería tener miedo a ninguno de ellos Perfecto Ahora lo que necesito es Tengo que traer a Aula Lo más cerca posible que pueda Espero que no me mate este cabrón No me ve bien Perfecto Hablar, por favor No, me voy a acercar más Porque no puedo matarlo así Voy a fallar Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, bien Esto cayó Ah, no Entonces voy a mover Ya que le puedo pegar Algo con esto Punto, para sí Puta, cinco Buena, amigo Estás más peinado Estás más peinado que una raya Vale, agradecemos Ahora sí Les toca a ellos Damos que pueden hacer Llamar Es en serio Tengo que acabar con ese tanque ya No Es en serio No Adiós me siento amigo pero aquí no podrás una ojo en toda la cara qué intenta hacer no sé así le puede pegar interesante me lo va a matar está muertísimo de su puta madre me llamó soldados no sabía que podía hacer eso ¿a dónde coño piensa ir? se va pendejo uy casi se lo carga vale mi amiguito no sé qué pensabas al venir aquí quédate aquí lili voy a avanzar con mi segundo tanque no eres hijo de perra esta parte tenemos que cubrirla el problema es ¿puedo pedir dos? perfecto ¿keigel? necesito una francotiradora mabel, nori, mabel vale ya no puedo pedir ya tengo el escadrón completo perfecto vamos a avanzar con Rayleigh no es cierto que Rayleigh me puso una aquí pero si lo acerco más probablemente haga más daño y además es bueno que las vaya acercando fuera francotirador perfecto ¿cuántas formas van a servir para matar al tanque ese otro de allá? ¿está? 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 ah, que pesado ah, le disparé al que no era ni modo no puedo vale detrás del tanque detrás del tanque voy a gastar los puntos más que nada porque necesito que alguien ayude al otro dejarlo solo no es buena idea ah, está bien raso porque intentan alguna estupidez aquí empiezan los problemas aquí empiezan los problemas la nieve a él ah, ya empezó, Gonzo ¿hook ah, la otra ¿qué es lo que se conviene de ahora? ah, solo si, me gustaría que digara ¿vistaremos un poder especial? ¿vistaremos a ver? ¿vistaremos? ¿vistaremos? ah, es bastante que no sé ah ok sí la bruja invernad pero no le tengo miedo no necesito la bruja no necesito la bruja ¿no? Nicola Chiara, ¿aña? ¿aña? ¿aña, ¿aña? ¿aña, que querés ver el volumen? ¿por que te deseas ver el volumen? ¿por que te deseas ver el volumen? ¿verdad? 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 ah no, tu crees supongo que no le puedo pegar, ¿o si? si, pero ni que no podía pegarle vale, entonces por eso es la zona derecha hacia atrás si no puedo avanzar, ¿qué decir? interesante esa es su zona de ataque, estoy en la zona de ataque, ok perfecto, vamos a echar para atrás ya vi por qué necesitábamos la lucha invernal, dice el poder de la lucha invernal evita que la infantería cubre pesas automáticamente dice las unidades heridas pueden recuperar pesas cerca de campamentos aliados perdón perdón, hoy fue tenía que cubrir vale para 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 bueno para Vale, por ahora no me puedo mover. ¡Suscríbete! No me parece mal. ¡Carty! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, sabía que ibas a morir, por eso no te mandé. Bien, yo era uno de los nocturnos. Mejor para mí. Perfecto. Bien hecho, hermano. Ahora el problema es encontrar el hueco. Parece que es este de aquí. Há bien. Há bien. Há bien. muerto Bien hecho Mabel Vamos a regresar a tu posición Odin, avancemos Muerto Como pensé que estamos fuera de esa zona Si nos intenta atacar estamos cubiertos Parece ser el caso Ah estúpida pendejada me está jodiendo Vale, bien Ahora saben que estamos aquí No, pero estés preparado En serio no le di Porque siempre me da eso que pedo Ah madre Pero ya no le disparo Si me va a reventar con esa madre no le disparo Vamos a regresar a tu posición Vamos a regresar a tu posición Buena No están que no se vean afectados por la cosa esa de la tipa esa Así que no hay problema Quiero tener cuidado de que no me salgan Avance prudente Avance prudente ¿En serio? ¿En serio? No lo tendo ¿En serio? ¿En serio? Una edición ¿Aحد qué es? Exacto. Así que puedes cambiar la situación. Si te mueves, solo se vuelve a hacer un golpe de ataque desde el interior. Si te vuelves, ¿dónde está esa fuerza? ¡Suscríbete! Lo malo es que tengo un problema ahora. Y tengo uno gordo. Tengo que buscar a ese tipo y no tengo con qué buscarlo. ¿Cuántos malditos disparos tiene el mono ese? No, no, no. No, no. Precisamente que pegue despacio. Tómalo, ¿para qué te quedas ahí? Bueno chicos, aquí vamos a dejar este capítulo, la primera parte, porque se nos va a poner muy complicado. Y ya estamos tratando más de la vida, así que bueno, nos vemos la próxima, espero les haya gustado el capítulo. Yo soy Bill, me despido y esperemos a ver qué logramos en el siguiente capítulo, ¿vale? Si te ha gustado el video, soldado, no olvides enlistarte al ejército de la pajarera, presionando el botón de suscribir. Tu opinión importa, un cuarto de pepino, pero igual déjala. Y no se te olvide prender la campana de notificaciones, cabrón, a las 6 am. Nos vemos en el asqueroso campo para entrenar. Adiós.